Mísel Vieta, actriz de Televisa, enfrentó la filtración de un video íntimo en 2004, lo que la envolvió en un escándalo sexual. Ahora la actriz dijo que revelará su verdad para definitivamente poner fin al tema. Mísel siempre ha asegurado que fue culpa de Héctor Soberón, su expareja. La actriz dijo a las cámaras del programa de Televisa Ote con esto quiere poner punto final a este asunto que la persigue a donde quiera que va. El video de la entrevista está disponible en Facebook. Con el documental quiero darle punto final compartiendo mi historia, y obviamente es un proceso que no tiene fin, un proceso diario, expresó. Viet, recordó que cuando inició su relación con Soberón, ella tenía 16 años y él más de 30, entonces descubrió que el actor mantenía al mismo tiempo una relación con Gretel Valdés. También dijo que ella está cansada de explicar lo ocurrido cada vez que la cuestiona. Dije ya basta, no puedo ir de uno por uno explicándoles a cada quien qué pasó. Con esta decisión la actriz también busca ayudar a gente que ha vivido una experiencia similar. Para poder ayudar a tanta gente que ha estado en situación similar, y sobre todo mi preocupación es que muchos jovencitos por algo así se han quitado la vida. Todo esto es algo que me va a acompañar hasta el día que me muera, comentó. Aunado a ello, la actriz ha explicado que Soberón, quien era su pareja entonces, decidió editar el material y quitar su cara, y su voz de varios videos que él mismo tomó. El documental se estrenará en dos semanas en las plataformas digitales de la actriz, quien también se pronunció a favor de promover una ley que prohíba este tipo de cosas, y se dijo lista para hablar de este incómodo capítulo en su vida. Necesitaba hablar, uno no sana sus heridas hasta que no comience a hablar, finalizó.